El ingreso, ahí está, de ambos clubes aclamados por esa hinchada Gurka y también por parte de la parcialidad de River Plate, del abrazo de los entrenadores y a comenzar el partido. El primer tiro de esquina y cerquita, Gilbert Álvarez, deben ser el pórtico de Germán Lux. Entonces se repetía este al minuto 4 y aparecía Eduard Centeno, vení, vení, le decía vení para acá, vamos a festejar y comenzaba entonces el capitán de los rojos abriendo el marcador. Tuvo más oportunidades Wilserman, el pase en profundidad y Serginho a punto, a punto estuvo de marcar el segundo tanto. Nuevamente Serginho y el juez de línea cobró la posición de adelanto milimétrica que suele cobrarse, lea, los conjuntos bolivianos. Entonces seguía ganando Wilserman y con muy escasos remates de larga distancia por intermedio de Enzo Pérez, de Gonzalo Martínez, también de Escoco. River Plate trataba de llegar a vencer el pórtico de Raúl Olivares, que estaba muy seguro y que iba a salir desde la banda derecha. Nuevamente el centro para que pueda notar Gilbert Álvarez al minuto 6 del complemento. Se levantaba la camiseta festejando porque saltaba todo Cochabamba y asegurando un 2 a 0. Nuevamente el tiro, el cabezazo de Álvarez y el autogol que nuevamente es invalidado por una evidente posición de adelanto que había marcado. El árbitro central, Sandro Ricci de Brasil y como lo decíamos una y otra vez, solamente a los conjuntos bolivianos suele ocurrirles este tipo de sanciones. Tuvo la oportunidad, Aski, de marcar el descuento pero se iba por encima. Otra oportunidad para River Plate con Poncio, que no iban a encontrar el camino hacia el gol, pero que de a poco Wilsterman trataba de crecer con los nervios que tenía River Plate. Porque al no encontrar los espacios, el conjunto argentino se desesperaba y se hacía presa de sus propios errores. Al encontrarse en un excelente estado al guardameta chileno que hoy defiende los colores de rojo Cochabambino. Y el pase de Gilbert Álvarez para Cristian Machado sobre el minuto 37 del segundo tiempo para este zapatazo increíble. Para marcar el tercero y definitivo en favor del conjunto aviador. Que de esa manera también plasmaba 3 a 0. Y se terminaba el cotejo en la capital del Valle con victoria para Wilsterman por 3 tantos contra 0. No lo podía creer tampoco el muñeco gallardo pero ganó el representante boliviano.